En primera, gracias a las autoridades por acompañarnos. Señores, es muy importante para nosotros ver el crecimiento de Neco Coyotes. Estamos haciendo todo lo posible por dar un buen ejemplo y seguir aumentando este deporte, este bonito deporte. En especial el agradecimiento a Aztecas. Gracias, hermanos. Somos compañeros del mismo dolor y estamos luchando por hacer esto en grande. Y que seamos todos parte de la Selección Nacional de México que peleará a finales de diciembre en Culiacán. Y vamos a ir por la Copa. Para eso se está luchando. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer aquí a Rodrigo, al equipo Coyotes por acompañarnos, al equipo del Estado de México Aztecas. Muchas gracias por venir. Distrito Federal. Distrito Federal, disculpen. El Distrito Federal. Al delegado, muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, decirles que por parte del gobernador de la señora Sandra siempre ha estado muy al pendiente de este gran equipo. Aquí con Rodrigo hemos tenido algunas pláticas, se les ha dado apoyo. Y bueno, creo que es un gran ejemplo, como lo dijo, agradecerles mucho. Y los esperamos más seguido aquí en Querétaro. Y como dijo Rodrigo, ojalá que ahora que nos toque el campeonato podamos traer un buen triunfo para México, para cada estado. Y muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Quisiera felicitar a Rodrigo, pero también felicitar a todos ustedes. Hace algún tiempo, poquito más de un año, cuando me platicaba Rodrigo sobre la intención de formar su equipo de fútbol, yo lo veía ilusionado. Me decía que lo iba a lograr y hoy está consolidado este proyecto. Pero más que eso, creo que el proyecto va más allá. El proyecto ha venido a integrar familias y eso es lo que necesitamos ir promoviendo, la integración de la familia, porque eso nos permite recuperar el tejido social que en muchas partes hemos perdido. Eso nos da prioridad a que jóvenes se reflejen con ustedes en el sentido que pueden hacer lo que ellos quieran, siempre y cuando tengan el deseo de superarse. Tenemos que erradicar en nuestra población el grave problema que tenemos de alcoholismo y de drogación, que muchas veces nos ocasiona graves daños en la familia. Yo quiero felicitar también a las familias de los coyotes porque aquí los veo los jueves, los domingos, con sus jugadores, apoyándolos en todo. Y eso nos da un adiciente más, seguir apoyando el deporte. Muchos felicitaciones. Rodrigo, y sabes que cuentas con nuestro apoyo, agradecer a toda tu familia, a la familia de todos ellos. La verdad es importantísimo para nosotros como seres humanos apoyar y ayudar de corazón, como lo platicábamos el otro día, para un proyecto como este. La verdad las autoridades han puesto su granito de arena, su parte, nosotros como sociedad también ponemos la nuestra y esto tiene que ir creciendo. Ahorita escuchaba palabras para ayudar a los jóvenes que vienen creciendo con problemas de alcoholismo, con problemas de drogación. Esto es un buen elemento para poder salir adelante. Y no hay impedimento para hacer una cuestión física, no hay impedimento para hacer ejercicio y ustedes nos ponen el ejemplo con la verdad, con ese corazón con el que hacen las cosas. Muchas felicidades. Contentos, agradeciéndole al público, a los de prensa, todos ustedes son parte del proyecto de Coyotes, creyeron en nosotros. Seguimos trabajando muy duro, los resultados no se nos han dado desafortunadamente. Fue un excelente partido, todos se entregaron a, dejaron todo en la cancha y contento, contento con los resultados. ¿Cómo viste a los rivales, a este equipo de los guerreros? No, me sorprenden, me sorprenden. Ellos tienen muy poco trabajando y nos dieron, ahora sí que son todos unos guerreros. Nos demostraron que con poquito se puede dar resultados. ¿De dónde vienen ellos? Del Distrito Federal. A un año de distancia, ¿cómo ves desde que inició el proyecto hasta el día de hoy? ¿Qué le falta, algo de los logros que han tenido, sobre todo en individual, que fuiste parte de la Selección Nacional? Bueno, uno de los grandes logros es haber iniciado este proyecto, haber iniciado con cuatro personas. Nadie nacría en el equipo, ahora somos 19, tenemos 10 personas como cuerpo técnico apoyándonos sin cobrar un solo centavo. Seguimos teniendo apoyos de ustedes como prensa, somos un grande equipo. Yo tuve la fortuna de ir a Brasil, trajimos un segundo lugar. Esto no es triunfo de Rodrigo Campos, es triunfo de Querétaro y es triunfo de los Coyotes, de todos. Oye, y ahora es el primer año, ¿qué viene después para Coyotes? Viene la Copa en Monterrey, estamos invitados a la segunda Copa Tigres, vamos a estar ocho equipos peleando la Copa Tigres. Creemos que tenemos muy buen nivel para atraerlo, nos falta tener contundencia, ser un poquito más serenos en ese aspecto y buscar un lugar en la Selección, todos tenemos la oportunidad. De igual manera, la gente que está interesada en integrarse a Coyotes de Querétaro, ¿dónde, cuándo, a qué número? Que se acerquen, tenemos los teléfonos, es el 234-7276 o a mi celular al 442-170-7370. En las páginas de Facebook, como Fútbol de Amputados Coyotes de Querétaro. O aquí en Hércules, en la cancha de fútbol 7, los jueves de 6 a 8 de la tarde y domingos de 10 a 12. Están todos invitados. Vamos a invitar también a la gente a que venga a ver los partidos. ¡Gracias! ¡Mamac! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!